De cinco hasta ocho años, ¿verdad? Le damos gracias porque de verdad el Señor, hermano, ha puesto en el corazón de los hermanos dar lo mejor porque es para el Señor que trabajamos. Y realmente, hermano, es lindo ver el pueblo trabajando y que no ponga excusas, porque cuando venimos a los caminos del Señor, lo que quiere el Señor es que le sirvamos con amor. Y si lo hacemos con amor, van a hacer las cosas bien hechas. Amén, amén. Por eso los gracias a Dios, ¿verdad? Y es el primer mes. Los niños han aprendido, hermano. Yo creo que ustedes lo han podido ver en sus hogares. Han aprendido. Necesitamos cooperación de ustedes en sus hogares porque primeramente la instrucción viene del hogar, ¿verdad? Y la iglesia también, ¿verdad?, tiene que enseñar a sus niños. Y en esta noche, ¿verdad?, voy a pasar al grupo del hermano Damián. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aprendieron, amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque ellos ya se lo sabían, hicieron cantar desde el primer día. Ellos han estado cantando y practicando este canto. Aunque quizás yo hubiese querido que ellos prepararan algo más mejor. Pero por la falta de tiempo, que solo es un día a la semana. Entonces es un poco difícil a veces practicar con ellos. Y bueno, este es el último día que yo les doy clase. Y cuando yo llegué a la clase hoy y les di la noticia a ellos, y les dijeron, no, 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 no queremos otro maestro, porque usted nos trata bien. ¡Abre a Dios! ¡Abre! Y ellos vamos a cantar el canto de otra muerte, hermanos, ¿verdad? ¡El canto es Dios! ¡El canto es Dios! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Yo tengo un amigo que me ama, que no me es Jesús! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Con su mandato! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Con su mandato! Y cuando conmigo guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, Proverbio 7, 1. Gracias hermanos, amén. Sigan mandando a los niños a las clases, hermanos, y es importante que también como padres les enseñen en sus casas, porque los niños aprenden, todo lo que ustedes les enseñan a los niños, ellos lo aprenden, son de todo, amén. Amén. Pasen, pasen para allá. Gloria a Dios, aleluya. También voy a pasar a la clase del hermano Josué, aleluya, gloria a Dios, que también ellos van a compartir, hermanos, de lo que aprendieron, amén. Gloria a Dios, aleluya. Álvaro, 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 Álvaro. Dios los bendiga, hermanos. Álvaro. Dios es bueno. Sí. Pues ahí estuvimos, ¿verdad? Cuatro semanas con los niños ahí, este, se portaron bien, ¿verdad? Nada más una semana no se portaron tan bien, pero después ellos entendieron, ¿verdad? Así se ven las cosas. Y pues, gloria a Dios, ¿verdad? Este, los niños hicieron una pregunta la semana pasada, ¿verdad? Que, que, ¿por qué, verdad? El Señor, este, me toca de la manera que me toca, ¿verdad? Y por qué yo, yo danzo, ¿verdad? Y yo les dije, ok, eso es lo que quieren saber. Entonces, ¿qué es lo que sienten ustedes cuando danzan? Entonces, ellos empezaron a decir, siento gozo. Y otro, ¿no? Pues siento que Dios me toca. Y otros, que Dios me llena. Entonces, digo, ok, empezamos a escribirlo. Y eso es lo que, lo que traemos ahorita, ¿verdad? Y, ¿qué es lo que sienten ustedes, verdad? Cuando danzan, bendito sea Dios. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que sienten? ¿Goso? ¿Goso? ¿Me da la mesa? ¿Qué es lo que sienten, hermano? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que sienten? ¿Victorioso? ¿Quién es que Dios está aquí? ¿Está aquí? ¿Siento sabor? ¿Bendito sea Dios? ¿Siento gozo? ¿Gloria a Dios? ¿Siento amable corazón? ¿Bendito sea Dios? ¿Siento poder? ¿Gloria a Dios? ¿No sabe? ¿Gloria a Dios? ¿Bendito sea Dios? ¿Siento? 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 ¿Bendita sea la gloria de Dios? ¿Siento el calor de Dios? ¿Le siente victoriosa? ¿Ustedes qué sienten, hermanos? Bendita sea la gloria de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios es bueno. Bendita sea la gloria de Dios. Bendita sea la gloria de Dios.